Wallis, Wallis, ¿cómo están? Miren lo que vamos a pintar el día de hoy, esta hermosa bota de reno. ¿Qué les parece si me acompañan? El color face. Voy a usar un pincel de pelito suave. Vamos a empezar por el cuerpito de reno. Lo voy a hacer súper rápido para poder avanzar y ustedes puedan entenderlo. Para que puedan ver toda la clase, vean este color, ¿veis? Vamos a usar de base. Un poquito de agua y con agua la pintura se mete más rápido por todos los huequitos que no pude ingresar en la primera mano. Listo. Entonces acá pongo mi color piel bronceada. Ahora, cojo con mi pincelito, pincel suave, ya, de pelo suave para que quede bonito nuestra pintura. Mi espero 0.69. Con este tono vamos a poner otra vez otro pelito en la paleta. Voy a agregarle un poquito de agua, disolviendo el color nísperio. Vean. Ya es tan aguado, por favor. Solamente para soltar un poquito la pinturita. Y con eso vamos a pasarle en el cuerpito, encima. Vean. Tratando de que se meta en todos los huequitos que tiene. Como les digo, esta piecita tiene lo que son las texturitas. Entonces quiero que se meta en todos los huequitos. Lo hago rápido porque no quiero que se seque. Vean, ahorita está fresco. Fresco y me voy con mi esponjita húmeda, casi seca. Bien, casi seca. Es más, lo voy a secar todavía. Lo voy a quitar un poquito más de agua. Y con eso voy a pasarlo suavecito encima. Ya, para quitar el exceso. Y el color me quede bien abajo. Ahora, haciendo esto, vamos a manchar algunas partecitas. Pero como les digo, yo sé que ahí con la otra pintura que voy a poner, lo va a cubrir. Vean. Suavecito nada más. Es una cosa que va encima, ¿ya? Como les digo, sueltita la pintura. Trabajo así en partes porque si lo hago de una sola, se va a secar. Y si se seca, ya no queda, ya no va a querer retirarse. Entonces, nos va a quedar más oscurito nuestro reno. Ya está. Acá también voy. Un poquito de agua. Ya está. Y ahí lo retiré. Es como si estuviera echando como cuando uno aplica un envejecedor, un betún de escudea. Así ya. Es solamente retirar. Tratar de que quede al borde. En el bordecito me tiene que quedar el color. ¿Ya? Eso es lo que me ayuda a dar profundidad. Y tratar de retirarle más en la parte que son, este, que tiene más relieve, está más elevado. Como lo que es acá en la frente, acá en la parte donde van los cachetitos, ¿no? Y así le vamos dando volumen. Vean. Ya. Como lo veo, 698. Ya. Este color piel mulata en premium. Recuerda que el premium, este tono es distinto al, al piel mulata, los pequeños, los fríos. Igual, con el mismo pincel, enjuagando. Otra vez lo voy a soltar. Y así. Miren este color bien bonito. Del pie mulata. Es un marrón medio rojizo. Lo mismo. Pinto sobre el cachito. ¿Por qué estoy trabajando así en suerte en aguado? Porque no quiero que el color quede tan intenso. No quiero que esté medio pastelito. Para darle un toque distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a trabajar. Si no fuera, si no lo haría así, de otra forma sería pintarlo en el color más oscuro y trabajar lo que es la pincelada seca. Que es lo que siempre acostumbramos en hacer. ¿Ya? Igual acá retiro también lo de encima. Ahora, ¿no ven ahí que me quedan las manchitas de lo que hago con la esponjita? Hay que tratar de que no quede. Tratar de hacerlo más suavecito. Voy a agarrar otra esponjita para que se la tenga contaminada. Y así. ¿Ven? Ya está. Ahí me queda. Ahí voy con el otro. Vamos a continuar con el cuerpito. Ahora que esto también voy a... Ahora sí voy a pasar la secadora, chicas. Porque si no está bien sequito, eso va a arrastrar la pintura. En vez de pintar, voy a quitarlo. Entonces voy a secarlo. Voy a poner un poco 49. ¿Ya? Ahora sí voy a cambiar de pincel. Vamos a usar... Está nuevo la pintura. Vamos a usar un pincel de cerdita gruesa. Uno así como este. Este lo tengo nuevo. Pero no es necesario que sea nuevo. Es lo que tengan en casa. Que sea color claro. Ya un pincel que esté claro, limpio. Entonces, como voy a usar poquito, voy a agarrar una más. Así. Una nadita. Lo descargo bien. Bien descargado sobre mi tela jean. Acá sí hago presión, chicas. ¿Ya? Porque qué pasa que si lo hago este... Si no está bien descargado, acá voy a manchar. Entonces, una vez que ya lo descargué, voy a pasarlo suavecito. Suavecito... Eh, sí. Suavecito me refiero a que no haga presión. Es por encima. ¿Ya? Porque si hago presión voy a tapar el color que está debajo. Y no es la idea, ¿no? Le deje ese color quede ahí. ¿Ya? Y así, con esto le damos luz. Así vamos avanzando. Estas son varias pasadas. Voy a hacerle mi mano porque cuando voy a la mesa muevo todos los celulares. Ya, ahí mientras va secando, voy avanzando por acá. No sé si pueden ver cómo el color que hemos puesto, el níspero, queda al fondo, al fondo, al fondo. Y eso nos ayuda a que se vea la textura del cuerpito de nuestro reno. Esta técnica del pincel seco es con bastante paciencia. ¿Ya? Tiene que saber manejar su... Eh... El pulso de su mano, la fuerza de su mano. Porque si no lo... Si no lo hacemos muy fuerte, manchamos. Si lo hacemos muy delgado, muy suave, también no lo... No pintamos. Y en vez de ponerle pintura, lo que hacemos es sacar de lustra la pieza. Y queda bien brillosa la pieza y nada, no está pintando. Estoy pasando el piel bronceado encima del cachito. Miren, así lo estoy pasando así en forma de círculo. Sin hacer mucha presión. Igual acá. Vamos aclarando, aclarando. Estamos trabajando colores claros. Turmalina, que es el A622. Turmalina, voy a pintar. Este color me encanta. Lo uso en casi todas las piezas. Entonces, para mí es un color básico. Que tengo que tener sí o sí. Entonces, esta parte de acá abajo lo lleno de turmalina. Lo vaya secando. Me voy con el color aguamarina. Aguamarina. Voy a agarrar un pincel más delgadito. Ya estoy usando lengua de gato, pero el pincel en realidad es referencial. Es como ustedes se sientan cómodos. Puede ser también un pincel plano, puede ser un pincel redondo. Y vean, los tonos también son hermosos. Voy a aprovechar para ir también a la chalinita. Ahí, chicas. Hay que vaya secando la chalinita. Vamos a terminar. Eso todavía está un poquito húmedo. Bueno, está húmedo todavía. Así que continuemos con el cuerpito. Mientras va a terminar de secarse bien. Ahora, acá le voy a dar un poquito de sombra con el color 100 intenso. 100 intenso A664. Este de acá tiene un poquito más de rojo. Van a ver el tono. Voy a dar un pincel angular. ¿Ya, chicas? Un pincel angular. Lo mojo. Descargo un poquito el agua. Voy a agarrar la puntita. Y voy a descargar. Y con esto me voy a cargar. Ya, solamente para darle un poquito de color. Para que no esté tan oscuro. De todas maneras, el oscuro necesito como base. En el 213 del Dorado 2. El Dorado 2 de entrada es por el Girón Guayaga. Girón Guayaga 736. Segundo piso. Galería 213 del Dorado 2. Estamos acá todos los días. Acá nos pueden encontrar los materiales, todo lo que existe. Tenemos todas las pinturas de oro color. Tenemos la rocina, el barniz y todo. Pintura de tela. Ya estamos. Ahí, tenemos otro color que seque para hacerle un poquito de luz. Ahora en el cuerpito nos vamos a hacer una sombrita. F-068. 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 Ya. Entonces con este mostazita. Miren el tono que es bonito. Vamos a hacerle también un flotado. Ya saben, con el pincelito angular. Cojo una puntita de mostaza. Y lo descargo. Vean como está así medio suertito, aguadito. Entonces con esto. Me voy todos los bordecitos del cuerpo. Ahí dejamos que seque. Ya se secó entonces la parte de las melecitas. Ahora vamos a usar un color que también me encanta, me encanta. Es de magenta florecente neón. Este es el 683. Como tengo este color que es similar, voy a usarlo. Igual lo cargo. Cargo así bastante y lo descargo también. Acá en el jean. Y con esto vamos a pasarlo encima de la melecita. Miren el contraste de color de ambos. El color fresita que es el F136. Acá con este color fresita estoy pintando la otra parte de la chelina. Ya para hacerle un bonito contraste también. Con este mismo color fresita que usamos para la chelina, voy a agarrar con mi pincelito. Ahora con el color fresita, miren como vamos haciendo, aclarando las melecitas. No me voy a ir hasta el fondo ya. Solamente en los bordes para darle luz. Estoy que muevo los celulares. Ya está. Listo. Ivory es un F149. Ya con mi pincelito que yo estaba usando. Voy a descargar bien. Y le voy a dar una segunda mano. Aclarando aún más todavía lo que es acá las pancitas del renito. En este lado donde van sus piernas. Vean, vean. Si lo vamos aclarando. Como le digo es un trabajo de bastante paciencia. Con mucho cariño. Se pinta. Se va trabajando. Ya está. Ahora otra vez, otra mano. Acá en el cachito agarro mi color, mi pincel. Y para esto había usado lo que es el color piel bronceada. Que ya se me acabó. Voy a agregarle un poquito más. Listo. Miren como voy aclarando. Ya. Se va aclarando, se va aclarando. Vean como los tonos que hemos usado se fusionan. Y queda un tono así. De acá todavía vamos a darle con blanco. Así que eso no es el final. Ahora voy a terminar con el cuerpo. Mientras esperamos que se seque esto. Voy a hacer una sombra. Y para eso voy a usar el color piel mulata. Que es el que usamos en el cachito. Ya. Pero vamos a usar bien poquito. Solamente para sombras. Entonces para eso también voy a usar el pincel angular. Con un poquito de agua. Acá está el piel mulata. Miren como lo descargo. Y con eso vamos a trabajar las profundidades. Acá bastante cuidado porque no queremos que quede tan oscuro el reno. No solamente quiero que darle sombra. Una sombra bien suavecita. Para definir lo que es el reno. Ya. Entonces en la parte de abajo. Lo que da el rostro con la parte del cuello. Se produce una sombra. Entonces ahí le ponemos. Como ven es súper súper suave. No es muy cargado. Hay que tener bastante cuidado ahí. Que no cargan nuestra piecita. El pincel también se agarra solamente con la puntita. De color. Acá me voy en la parte de arriba. Bueno. Voy a voltear la piecita. Me da disculpa. Para poder mostrarles. Con esto lo defino. La forma del genito. Vean como las orejitas también con esto se definen. Acá en la parte de. De las piernas. Ya está. Es bien suave. Hago. Muy sencillito. Vean. Como ven esto de acá. Aunque no crean lo que es este color. Ayuda a que levante más el. La figurita del. Del. De este renito. Ya está. Ahí yo creo que ya es suficiente. Listo. Vean. Es algo que. Es. Que casi ni se nota. Pero. Ayuda a definir lo que es. El. Cuerpito del renito. Listo. Ahora terminamos con las medecitas. Ahí está. Voy a agarrar. Con el mismo pincelito. Ya. Blanco. Y con eso. Descargamos bien. Y ya está. Miren. Hemos hecho un degradé acá. Ahora vamos a trabajar este. Porque no se va a quedar así. Ahora voy a agarrar un pincelito. Más delgado. Más delgadito. Para no pasarme. Miren. Con blanco. Con blanco. Con blanco. Aprovecho mi pincel. Y le voy a dar un poquito de blanco también acá. Y con eso termino la luz de los calcetines. Y ya está. Voy a usar el color violeta. Violeta es A620. De la marca. De la línea premium de oro color. Ahí está. Una gotita. Una gotita nada más. No me vayan a expresar todo. Lo de acá también igual. Todo lo regreso. Para. He vuelto a cargarle un poquito. Descargo. Y con esto voy a pasarle. Encima de. Mi color. Verónica. Agua marina. Verónica guapaya. Te agradece por las lindas ideas. Ay. Verónica. Muchas gracias. Manuín. Por estar acompañarme. Y que. Compartan las ideas. A ver si comparten también la transmisión. Sería genial. Verito también te dice que está quedando hermoso. Gracias. Verónica. De verdad. Si empiezan a compartir chicas. Que a las que no nos siguen en las redes. Princesas y oro. Se llama nuestro Facebook. Ahí también tenemos algunos videitos. Que les puede gustar. Ahora. Voy a ir con el color. Con el color. Fuxi intenso. Ya. Con esto vamos a hacer. Las sombritas. A nuestra chalina. Fuxi intenso. Por si acaso no es como el magenta. Acá lo voy a hacer. Ya tengo toda mi patita manchadita. Con esto de acá. Vamos a hacerle. Las sombras. Al color que pintamos con. Rosita. Ahí está. También ayudamos. A que se noten un poquito más. Nuestras rayitas. Las rayitas que vienen. En la piecita. Y bueno. Lo voy a hacer acá. De un solo lado. Estoy manchando. Voy a limpiar. Para no manchar la piecita. Ya está. Esto se hace un. Un rayita por rayita. Uno por uno. ¿Quienes que le vean? Y ustedes ya lo. Lo hacen mucho mejor. ¿Ya? Lo hacen muy bonito. La sombra. Voy a usar el color. Verde menta. Chica. Sandra Milena. De Bogotá. Sandra. De Bogotá. Espero poder. Estar por ahí. Muy pronto. Muy pronto. Saidet. Saidet. Te saluda también. Te manda muchas bendiciones. Ah. Gracias. Bendiciones también Saidet. Muchas gracias por estar ahí. Comparta la transmisión. Para que así. Puedan llegar a más personas. Se puede ver más personas. Ya está. Miren. Acá estoy dando sombra. Con el color verde menta. Sobre el agua marina. Ya. Estamos dando una sombrita. Y así. No quede tan plano. Nuestra figura. Nuestra piecita. No damos clases. Pero vendemos la piecita acá. Si estás en Lima. Ingrid. Es para colgar. Una piecita para colgar. Es hermoso. Pintado lo puedes vender. 80 soles. Mínimo. Es bien bonito. Ponen la sombrita acá. Debajo. Vanessa Quiroz. Te mando muchos saludos. Hermoso tu proyecto. Vente. Gracias Vanessa. Desde Costa Rica. Alison. A de Chabala. Te manda saludos desde México. Gracias Alison. Un besito. Ya está. Ahora que seque. Para hacerle un pincel seco. Ah. Y acá la narizita. Vamos a aprovechar también. Y la nariz. Vamos a pintarlo. De color rosita. Es. Del mismo color. Que pintamos la chalina. Vamos a pintar la nariz. De nuestro remito. Ya vamos avanzando ya. Vamos avanzando. Que seque un poco. La lata country. Con eso vamos a trabajar la chimenea. Ahí estoy pintando. Así. A la velocidad de la luna. Solamente para que ustedes tengan. Sepan cómo se trabaja. Ya. Acá como les digo. Tengo un proyecto. Que está más avanzadito. Ahí lo van a ver. Ya. Miren. Con esto se pinta toda la parte. Que son. Como los ladrillitos. ¿No? De la chimenea. Ya ustedes lo delinean bonito. Usando su pincel redondo. Redondo. Delgadito. Para que puedan delinear bien todo. El trabajo. Pero lo que usan. Te lo voy a dar una pasadita así. Ya en casa lo trabaja más bonito. Y después acá también tiene su. Sus ladrillitos. Entonces no se olviden de. Pintarlo. Arriba y abajo. Van los ladrillos. Listo. Blanco acá. Con blanco. En el borde. Y vamos a trabajar. Lo que es la. La charina también. En la página. La página de princesas y oro. Sí. Vamos a dar ahí más premios. Ahorita acá estamos por la plataforma de oro color Colombia. Entonces bueno. Acá no. Premios si no. No hay. Cuando nos sigan la página. Ahí sí damos premios. Chicas ya. Así que no olviden. Si no hay más páginas. Miren. Estoy trabajando durante con el borde. Le estamos dando luz. Con el mismo pincel. Que estoy usando. De blanco. Me voy a la barriguita. A darle más luz a ella. Porque a mí me encanta que quede bien iluminada. Bien iluminada. Y Flores Mariana. Desde Puebla. Puebla. Lindo tu trabajo. Te admira mucho. Gracias Mariana. Gracias Mariana. Puebla es lindo. Hermoso. Se parece bastante a Cayacucho. Los pisitos así. De ladrillos. Bonita Puebla. Es muy muy bonito. Ya está. Listo. Vean cómo voy aclarando. Todo dándole luz. Luz, Luz, Luz. Doris Orellana. Que está quedando muy bella tu bota. Doris. Doris. Ahí tengo en mi casa tus cosas. Desde hace más de una semana. Ahora. También le voy a dar luz acá en el centro del cachito. Ahí está. Voy a ponerle blanquito a los ojos. Bueno. Que en mi otra piecita lo voy a enseñar a pintar los ojos. Entonces vamos acá. Como ya secó. Vamos a dar luz ahí. Con nuestro color. El color es amanecer. Así que acá pueden encontrar. Pueden consultar. Acá estamos con. Amanecer bien descargadito. Y con esto. Voy a darle luz sobre el color escarlata. Escarlata country. Entonces así vamos. Vamos envejeciendo nuestra. Nuestra chimenea. Ya. Esto van a ser siquiera unas dos o tres pasaditas. Ya. Yo voy a hacer ahorita una nada más. Que es la muestra. Ya van captando lo que se va trabajando acá. Igual acá. Con el color verde bosque. Y luego lo vamos a aclarar también. Esto va a quedar como fondo. Tienen que ubicar bien sus cordoncitos. Que están por todos lados. Así van delineando todos sus cordoncitos. Ya. Esto sí es bastante trabajo. Bien delineadito para que no se pasen. Yo les digo que me paso por todos lados. Así que se pasan, chicas. Y en ese mismo rato con un pincel húmedo lo retiran. Antes que se seque. Ya. Antes que se seque. Si se secó. Y ahí sí está un poquito más difícil. Vas a tener que volver a pintar de nuevo ese ladrillo. Ya. Listo. Acá les dejé ya avanzadito. Vamos a seguir avanzando con otro color. Mientras se va secando eso. Vamos a acá darle luz en la naricita. Se llama fucsia intenso. Es de acá. Que vamos a usar para la chalina. Lo mismo que vamos a usar para el nariz. Para darle un poquito de sombra y profundidad. Vean así nada más. Un flotadito. Por arriba más profundo y abajo más suavecito. Ya está. Acá al final voy a poner un azul bahía. Azul bahía es el color F121. Con eso de ahí vamos a pintar la parte del techo. Ese color le va bien con los fondos que estamos usando. Después de esto vamos a trabajar el fondito. Todo lo demás, todo, todo, todo va blanco. Todo le ponemos fondito blanco. A todo. Así. De repente son dos manos, hasta tres manos. Que quede bien, 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 bien blanquito. Ya. Así trabajamos todo alrededor. Todo esto. Todo esto de acá. Ya. Y dejamos esto a un lado. Y nos vamos con el otro que ya lo tenemos un poquito más avanzado. Acá ve. Ya lo fondé todo con blanco. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos el fondo de acá. Pero no. Azul country. Este color azul country también lo vamos a poner aguadito. Voy a usar una rica. Entonces voy a agarrar igual mi pincelito de cerdas suave. Voy a echarle agua. Ahí está. Miren. Así aguadito. Voy a poner en todo lo blanco. Ya. Y como este fondito tiene así como que hoyitos. Ya. Entonces a lo de retirar. Vean, vean, vean. Otra vez agarró mi esponjita. Mi esponjita lo humedezco, lo exprimo. Y con eso igual voy a retirar suavecito. Vean. Aprovecho y le estiro. Miren. Y cómo se va quedando. Solito va quedando en la pieza. En las partes más profundas se va quedando. Más la pintura. ¿Ya? Así trabajamos nuestro fondo. Vean que es bien sencillo. Bien sencillo de trabajar. Súper rápido. Lo hacen en casa, por favor. Lo ponen en práctica. Lo pongo. Lo retiro con la esponjita el exceso. El de acá voy a dejarlo más claro. Porque ahí le voy a poner pintura nieve. Esa es la parte de nievecita. Listo. Ahí se pasa. Vean que sencillo. Vean que sencillo. Ya está. Ahora que ya lo tengo ya trabajado todo en piecita. Vamos a hacer pincel seco blanco. Bueno, voy a ponerle acá un poquito. Tengo mi pincel blanquito. Voy a cargar. Voy a descargar. Voy a cargar. Voy a descargar. Y con eso me voy sobre el fondo. Y voy a... Con esto voy a hacer que el color quede bien al fondo. El color que hemos puesto que es el azul country. Quede bien al fondo. ¿Ya? Aprovecho también para blanquear mis estrellitas que van a ir de otro color. Miren cómo lo voy aclarando. Pero sin embargo no se tapa el azul. Siempre queda bien al fondito. Ahora, como les comenté. En hacer esto se puede manchar. Empiezo a limpiar antes de que se seque lo que he manchado. Ahora, si quieren pueden agarrar un pincel más delgadito. Para que no les pase esto. Ya. Lo digo acá, lo limpio y ya está. Ahí quedó. Miren cómo lo quedan. Todo esto se trabaja así. Todo lo que he hecho el aguadito. Lo trabajamos bonito. ¿Ya? Después de eso voy a pintar. Quiero avanzar rápido ya para enseñarles los acabados. Esto ya les muestro cómo es. Ya en casa lo trabajan bonito, bien hecho. Ya está. Toda la parte que hemos dado. Elena Monroy dice, yo quiero aprender a combinar los colores así. Elena. Está muy lindo. Gracias, nena. Sí, o sea, de todas maneras no hay que practicar. Hay que probar. Miren los tonos que estamos usando. También tienes que tener tu paleta de colores. Ya. Igual siempre yo pruebo, borro, voy probando. O sea, no es que de pronto se me ocurrió. Sino que sí me voy preparando con tiempo. Para presentarles un proyecto no es algo improvisado. Y he probado antes. Ay, no les mostré. Estoy usando el color crema de piña. F-110. La línea de cremas del frío es realmente espectacular. Sus colores son intensos. Yo digo que es como fluorescente apastelado. Es muy bonito. Los tonos son súper, súper intensos. Ahí lo pueden ver. Ya. La línea de crema hay varios. Crema de piña, cereza. De... ¿De qué más hay? De lima. Parchita. Hay un montón de tonos de cremas bien bonitos. Que vaya a secar unas estrellitas. De ahí también igualito lo pasamos con blanco encima. Ya está. Les voy a enseñar acá cómo vamos a pintar con los colores. Tenemos la línea de perla dorado. De... Miren, todos los tonos en perla dorada. Entonces yo he cogido estos colores. Con esto vamos a pintar. Lo que son las lucecitas. Miren, este de acá es un lila dorado. PD03. Entonces con esto voy a cargar y voy a pintar. A ver, ¿cuál me gustaría acá? Para que resalte acá el tono. Entonces le pongo el prete. Miren el brillo que tiene. Es muy, muy lindo. Lo pinto por acá. Después lo puedo pintar, no sé dónde más puede ser. En la parte de acá. Es el rosa dorado. Miren cómo queda el tono. Voy a coger acá en la tapa nada más, disculpen. Pero ya estamos ya rapidito. Entonces, para hacerlo más práctico. Acá pinto uno. Por acá puedo pintar otro. Por acá. Y así van combinando, ¿ya? Los perlas tienen, la línea de perla dorada tiene lindos tonos. Les cogí algunos nada más, pero me da bastante y muy voluminoso. Este de acá es un lago dorado. Así como medio verde. Este no fue perfecto para el lado de acá. Mati Soriano te manda saludos desde República Dominicana. ¡Wow! Gracias por compartir tu trabajo. Ay, no, lo hago con mucho cariño. Con mucho cariño. Por eso estamos acá en las redes para apoyarnos. Ale Torres también te manda saludos desde México. Lila. Ya está. Así de la velocidad de la luz pinté. Los foquitos de luces. ¿Ya? ¿Dónde más podemos poner Lila? Rojo ladrillo. Ya F078. Y entonces con eso. Ya mi ojito lo puse blanco, ¿no? Fundito blanco. Entonces ahora voy a seguir la misma forma que tiene el ojo de la... De ahí meguillo. Y vamos a pintarle... Esa es la primera parte. Ya pintamos eso. Que se vaya secando. Eso. Voy a avanzar rapidito para terminar acá con mi... Con mi base de ladrillos. Porque está bien opaco. ¿Dónde está mi color rojo? Acá. El rojo primario. Este es el F170. ¿Ya? Mientras va secando el ojito. Voy a descargar así. Con mi pincel angular. Y voy a darle una sombrita. A mi pared de ladrillos. Porque no me gusta que se vea tan paldido. ¿Ya? Entonces así se da una sombrita. ¿Vean? ¿Vean cómo le hace diferencia? Y así ya no se ve tan paldido. ¿Ya? Eso lo trabajan bonito. Lo hacen luz. Incluso lo pueden meter... El color se puede meter... Tienten las... Separando ladrillo por ladrillo. ¿Ya? Ahora ya ahorita por lo puro estoy haciéndolo... Pero... Un delineado horroroso. ¿Vean? Así lo pueden separar. Y ya lo levantan el color. Ahora... Este... Que siga secando. Vamos ahora a hacerle... Con color champán. Las letras. Va a ir con champán. Esta es una ojilla. La ojilla agazada. La ojilla champán. HL002. Este de acá como... Cuando es nuevo. Se queda la base abajo. Entonces con un palito. Lo remuevo. ¿Ya? Se remueve bien, bien, bien. Y con esto. Este champán es entre... Un color entre dorado y plateado. Es muy bonito. Y le va... Muy bien a... Lo que es este color que estamos trabajando ahorita. Porque si no... Si le ponemos un dorado se va a ver muy intenso. Si le ponemos un plateado se va a ver muy pálido. Así que... Escogí el champán que está hermoso. Y nos vamos con un pincelito. Uy, yo... He puesto puro pincel nuevo. Generalmente el pincelito que usamos para... Para estos... Este... Tiene que ser un pincel casi viejito. Porque... El hacer con solvente maltrata pincelitos. Igual lo lavamos con el solvente. ¿Ya? Con el mismo solvente se limpia. Pero igual este... Marielo. Tratar de hacer. Así vean. Y ahorita voy con el ojo. Miren. Así va. Lo pintan todo. Y después también acá lo van pintando. En los foquitos. 7, 18. Ya está. Vean. Entonces así continúan todos. Vamos ahora con el ojo. Ya está seco. Ya espero que esté sequito. Vamos con el color. Este... Vamos a usar el piel mulata. El piel mulata. Este sí es de la línea frío. Es el F01. Y para eso vamos a hacer otra vez otro redondito. No puse el pincel redondo. Vamos a hacer otro redondito. Este es el piel africana F02. No es mulata. Es africana. Más oscuro. Vean. Igualito. Hay que seque con la secadora. Porque solito se van a ensocar. Ya. Ahora con el liner vamos a hacerle lo que son sus pestañitas. Ya. Esto lo alinean bien con el liner. Primero lo paso por acá. Si se está enfocando. Bien. Ahí. Ya. Y voy a hacerle las pestañitas. Paso las pestañitas un poquito de agua para soltar el pincel. Y me voy para acá. Y me voy para acá. Y me voy para acá. Ajalá las pestañitas. Arriba y abajo también se hacen pestañitas. Como unas cuatro pestañitas. Como unas cuatro pestañitas nada más. Ya. Después de ahí le vamos a dar un poquito de luz. Con color este. Bueno. Acá tengo a la mano el color níspero. Entonces con esto le hago un poquito de luz. Acá abajito. Ya. Mientras va secando vamos a ponerle blanco. El blanco vamos a hacerle. Pero te voy a poner secado porque si no. Ya está. Ahora con el blanco. Vamos a hacerle. Una línea de luz acá. Ya. De ahí le vamos a hacer su. Como un asterisco. Un asterisco ahí. Ahí está. Acá también su asterisco no se nota mucho. Y de ahí le vamos a hacer como si estuviera. Limitando un copito de nieve. Dos puntitos en cada. En cada puntita del. Del asterisco. Le le damos sus puntitos. Ya. Ahora con el mismo. Marrón que hicimos el. Piel. El piel mulata. Vamos a. Delinear de en la parte de abajo. Para que se defina donde termina el ojito. Ya. Y de ahí. Con el. Otra vez con el listero. Voy a hacerle sus puntitos. Uno acá arriba. Y otro acá más abajito. Ya está. ¿Ves? Listo. Se acabó el ojito. Ahora le vamos a hacer solamente un poquito de rubor. Y acá vamos. Batería baja. Uy ya. La batería está baja también. Así que ya justo acabamos a tiempo. ¿Cómo vas? ¿Cómo voy a guardar el video del linsa? No importa eso. Ay, 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 ya. Este. Ahora lo enchufamos. ¿Y ya está bien esta capa? Sí. Ya. Bueno. En el Instagram ya me voy despidiendo chicas. Ya. Porque la batería se bajó. Bien. Acá le pongo su lenguaje. Y ese es el final del ojo. Vean que también le puse cejas. Le hicimos la boquita con marrón. Y bueno. La agregué también pintura nieve. Y le puedo poner un poquito de diamantina también. Se acabó. Gracias a todos. Espero lo compartan. Les haya gustado. Un beso. Y nos vemos en el próximo video.